Voy a hablar entonces de las utopías gravitables, por lo tanto seguimos dentro del mismo contexto, a ver si consigo abrir la ventana, creo que viene a estar abierta en un sitio y no se deja elegir, no sé qué demonios pasa, aquí estamos. Bien, como veis, al que veis ahí es al ilustre Quijano, acometiendo a los molinos. El año pasado ya hablé, no voy, Isabel, a volver a mencionar aquella interpretación que podría darnos mucho que discutir. Pero lo interesante de Don Quijote, que me parece una representación además fantástica, y sobre todo para pensar, por ejemplo, en la época en la que se escribe el Quijote, digamos que es cuando empieza la modernidad. Y lo interesante del Quijote es que llega a un grado de conciencia y de reflexión sobre lo que la modernidad supone, que hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX en realidad no llega a la modernidad a pensar cuáles son las aporías de ese proyecto de modernidad que basa la radicalidad de la realidad, bueno, lo más importante de la realidad, en el sujeto. El sujeto se convierte en lo central, en el eje motor. Y en realidad hay una serie de elementos de fundamental crítica, tanto con la visión anterior, o sea, del realismo objetivo, como el del subjetivismo radical. O sea, ambas radicalidades en cierto modo están criticadas y están vislumbradas con una considerable, interesante madurez y sobre todo con una capacidad de hacernos pensar muy interesante. Algo que es interesante en Don Quijote, y aquí es uno de los más grandes golpetazos que se pegan, es que Don Quijote sale a buscar aventuras y los batacazos que se van dando son terribles, pero cada vez lo va haciendo un poquito mejor. O sea, su confrontación con la realidad en cada salida del Quijote va aprendiendo de la realidad, va confrontándose con la realidad, su contacto con Sancho es fundamental y en realidad es un diálogo del sujeto con la realidad en la que ese lanzarse al camino y lanzarse a las aventuras van ganando cada vez en realidad y en esa concreción de la utopía. Voy a hablar un poco de las amalgamas de utopías que vienen de lejos y que pueden estar detrás de las utopías de la sociedad red o de la sociedad de la información. Veremos una serie de utopías históricas y finalmente, con algo más de concreción, esas utopías históricas y después reflejadas en las representaciones actuales de la utopía, tanto reflexiones utópicas como distópicas. Bueno, de hecho, llevamos un par de días hablando de utopías y igual algunos no tengan el concepto demasiado atado. Utopos, utopía viene de utopos, u es el prefijo que lo que implica es una negación en griego, es la negación, y topos es lugar. Por tanto, utopos es el no lugar, algo que no existe. Hay otras maneras de poder referir lo que nosotros queremos hablar cuando se habla de utopía y, sobre todo, cuando se habla en sentido negativo. Y para eso utilizaríamos mejor el prefijo griego dis cuando, sobre todo, es negativo. Y por eso hay varias distopías, como 1984, la de George Orwell, o Brave New World, de Huxley. Estas son distopías porque serían como una representación de que es de una cierta realidad que en absoluto nos gustaría estar. Porque, en general, las utopías, desde un principio, desde los griegos, bueno, las que mejor conocemos, hasta la actualidad, la mayor parte de las utopías al menos han tenido algún componente positivo. O sea, es el no lugar, pero nos gustaría que se realizara, aunque ya vemos que hay distinciones distintas, porque puede ser que sea realizable o que no lo sea, como hemos estado discutiendo. Dice Borges que, quizá, la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Y la metáfora también es algo que no es estrictamente la realidad. O sea, nos permite distinguir realidades que no, que para las cuales no tenemos una expresión directa, ¿no? Pero nos permite irlas intuyendo mediante, o sea, bueno, tiene muchas formas la metáfora. No sería fácil y tendríamos que hablar mucho solamente si quisiéramos hablar con propiedad de metáfora. Pero podemos también, tras tocar un poco los términos, y decir que también son las utopías las que han alumbrado y han sido un gran motor de la humanidad y de la historia universal. Una de las primeras y más importantes, y en el plano político, pues sería la que está pergeñada en la República de Platón. El texto al que aquí me refiero, que también me referí el año pasado a él, tiene que ver con el papel de la mujer. Más que nada lo he dejado porque luego voy a mostraros una serie de utopías en las que se podría pensar, ¿no? Y precisamente la de la igualdad de género no está dicho. Es interesante este texto en el cual discuten Sócrates con otros, ¿no? Y entonces Sócrates está diciendo que las mujeres, o sea, tienen una serie de habilidades. Puede ser que en algunas cosas puedan ser distintas en contabilidad, pero en otras destacan más. Y en cuanto tal, si quisiéramos tener un buen gobierno de la ciudad, pues lo mejor sería repartir los roles y hay cosas que hacen mucho mejor las mujeres. Es interesante que esto está planteado en una sociedad que era además muy desigualitaria, ¿no? La griega. Pero es al menos interesante que el hecho de que es una de las utopías que también han estado ahí presentes y también tenemos modelos sociales muy diversos, aunque lo que ha predominado es ni mucho menos la igualdad de géneros o al menos la igualdad de dignidad. Quería hablar también de una gran bifurcación, para no enredarme demasiado en las utopías concretas que tenemos desde la antigüedad. Una utopía, ¿no?, que tenemos representada en el Génesis, bien al principio, ¿no?, es la de Babel, ¿no?, es la famosa ilustración de Bruegel, en la que los hombres hasta entonces han hablado todos una lengua común y entonces se ponen de acuerdo en construir una torre que sea la bomba, ¿no?, que llegue hasta el mismo cielo, ¿no? Entonces, ya ve, pues, se le fastidia, ¿no? O sea, de repente ve que están construyendo y le va a llegar hasta el mismo cielo, todos entienden bien, o sea, no puede, o sea, qué clase de orgullo, ¿no?, les ha arrastrado a pretender llegar al mismo nivel que el Dios mismo, ¿no? Entonces, lo castiga en la manera en la que crea la confusión de lenguas, ya no se pueden entender unos con otros y entonces finalmente la gente sube y baja, no se entiende, no se sabe qué es lo que están construyendo, que si bien lo vemos, la sociedad actual y la sociedad de la información podría tener un poco eso, esa amalgama de lenguas, ese conjunto de pueblos que cada uno se comunican de formas distintas, las culturas no se entienden, pero sin embargo sí que tenemos algún eje que nos está moviendo demasiadas cosas, ¿no? Pero también tenemos, como decía ayer Holman, ¿no?, la posibilidad de que colapse, como por ejemplo colapsó esta construcción de la Torre de Babel, ¿no? Y tenemos como otra utopía bíblica, ¿no?, que es la de que existe una comprensión absoluta de las lenguas, se produce por iluminación divina, así como tenemos el momento en el que Dios castiga, pues en este otro momento lo que hace es justo lo contrario, o sea, frente a la diversidad de lenguas se produce una comprensión fabulosa entre todos y se logra el milagro de que todo se entiende, ¿no? Fijaos que la sociedad, la red y la internet, hay muchos elementos que contienen esta ilusión, ¿no?, de que nos vamos a entender, de que con internet ya somos el mundo único, etc. Y sin embargo, si escudriñamos un poco, ¿no?, vemos que esa comprensión se da en algunos niveles, pero no en todos, ¿no? Pero la gran bifurcación a la que me quería referir es sobre todo a otra distinta, y es en el siglo XIX se produce un cambio en el sentido de las utopías. Hasta entonces, empezando por Platón, la república es una gran utopía política y social, ¿no?, que si lo analizáramos con los criterios que se han utilizado podríamos decir que es abstracta y por lo tanto no es buena, no es horizontal, etc. Pero aún así, era social, ¿no?, o sea, quiere representar y quiere ver cómo podría ser un buen orden social en el que se dé la igualdad, en el que se dé la justicia, se dé la belleza, se dé las mejores cualidades posibles. Esas utopías, pasando por la de Thomas Moreau, la famosa de la que se escribió en el siglo XVI, ¿no?, y que ha tenido una importancia fundamental, en particular en la modernidad, ¿no?, pues estas utopías han sido sociales. Y esto llega hasta el siglo XIX con las utopías anarquistas, las utopías del, bueno, lo que se llamó el socialismo utópico, ¿no? Pero entonces, como a mediados del siglo XIX, incluso un poco antes, los sansimonianos, que tenían una visión histórica y una visión como de una especie de filosofía de la historia, en la que la historia culmina con ellos, se están terminando, han pasado por todas las fases que se podían transcurrir y han llegado al estadio. Un poco a lo que se refería Volgas de la ciencia, bueno, pues esto es algo que los, las iglesias que fundaron los sansimonianos, porque fundaron una iglesia con sus papas y todo, era como una ciencia, una jerarquía en la que en la cúspide estaba el saber supremo, en París, ¿no? En París existe todavía un templo dedicado a ese saber supremo de los sansimonianos. Dentro de los sansimonianos se excindieron y había unos que seguían pensando en las utopías sociales, cómo resolver los conflictos sociales y políticos, y hubo otros que estaban sobre todo apoyados por los financieros y los industriales que quisieron anular eso y solamente dejar las utopías tecnológicas. Lo que hay que hacer es crear perrocarriles, lo que hay que crear es telégrafos, líneas de comunicación, todo lo demás vendrá por sí solo. Si hacemos una reflexión sobre el peso que han tenido las utopías a partir de entonces, o sea, podemos ver que en la sociedad de la información ha pesado más esa segunda vertiente de los sansimonianos en el que tenemos la tecnología y todo lo demás vendrá. O sea, vamos a acomodarnos bien a esas capacidades tecnológicas, vamos a distribuirlo bien, vamos a lograr una distribución omnímoda de estas tecnologías, ¿no? Pero ¿quiénes son también quienes lo promocionan? Como en un principio estaban esos financieros y esos industriales de los sansimonianos y de esa parte de la iglesia sansimoniana y ahora tenemos a Google, tenemos también a muchos financieros que también es fácil ver que pueden existir intereses bastante suculentos en que eso ocurra, que tengamos muchos más cables, muchos más medios, muchos más teléfonos y sin embargo hemos olvidado el elemento de utopía concreta en lo social. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? A lo que se refirió, por ejemplo, Enrique ayer, ¿no? O sea, si ya tenemos el teléfono ¿qué vamos a...? ¿y qué tenemos que decirles? El qué tenemos que decir y el qué tenemos que hacer es algo fundamental. Y a partir de entonces, a partir de mediados del siglo XIX, por ejemplo, inclusive dentro de los socialistas y tal, para querer decir, ¿no?, que ellos querían hablar de realidad, llamaron a los otros inclusive utópicos, ¿no? Es decir, la utopía quedó como desterrada en un sentido u otro. Y en el siglo XX empezó a tener unas connotaciones absolutamente negativas. Sigue teniéndose. Eso que estáis, de lo que estás hablando, es una utopía. O sea, dicho así en la calle quiere decir que es algo irrealizable y que lo que estás pensando es una absoluta tontería. Bueno, antes de hablar de las utopías históricas y concretas, quiero enseñaros, he hecho una recolección de... A ver, de utopías a lo largo de la historia para mostraros esto. A ver si... ¡Ay! Tengo que cambiar el modo de presentación. Hay que lo veáis. ¿Dónde está? Quería tener unas imágenes mejores, pero al final no podía... Y he hecho fotografías desde... Estos son de un atlas de Le Monde Diplomatique, que de hecho, bueno, un grupo de los que estamos aquí estamos trabajando con estos, con los atlas para hacer un proyecto dentro del proyecto Primer, ¿no? O vamos, lo hemos colocado aquí, no es tanto el Primer, pero de representación de la... de la... geografía de la desigualdad. Y utilizo parte de estos mapas que son de Le Monde Diplomatique. Mira, en este se ve, ¿no? Es más o menos. Esa es una representación de utopías históricas las que están señaladas en verde son utopías antiguas, las rojas son utopías modernas, vamos, actuales, y las naranjas son utopías de la modernidad, pero no actuales, ¿no? Por ejemplo, están las... Hay algunas que se refieren a lugares naturales, hay otras que se refieren a ciudades, hay otras que se refieren a construcción de ciudades, ¿no? Por ejemplo, Jerusalén, Alejandría, Babilonia, Asum, ¿no? Son... Son... Han sido realidades políticas y realidades de ciudades reales, ¿no? Pero que aún así han jugado un papel mítico y un papel utópico porque ha habido muchas ciudades que se han querido remedar lo que eso era, muchas veces se han hecho representaciones que han sido ideales, ¿no? Y han tenido... Han creado un imaginario respecto a esas ciudades. Y por otra parte, también se han diseñado, han utilizado arquitectos en muchos momentos de su desarrollo que han querido construir una cierta idealidad o un cierto aprovechamiento idóneo de la ciudad, ¿no? Pero también aquí tenemos representados a lo largo de la historia y Europa está ampliada porque nos habla de Voltaire, nos habla de Walter Propius, de Enns Blob, etc. ¿no? Podríamos detenernos aquí mucho tiempo, es algo interesante, o sea, por ver las diferentes utopías, esta es la ampliación de la parte europea, George Orwell, George Orwell, George Huxley, de lo que se hable de 1984, estas son generalmente de la modernidad o actuales, pero esta otra es una representación de la utopía insular, ¿no? Que curiosamente el Quijote también tiene la utopía, o joda, con esa utopía insular, en el que está representada la ciudad geométrica. También está ligado con la representación platónica de la ciudad de la Atlántida y de la que se pergeña, en este caso, es más la estructura social que la física en la República. Y aquí tenemos una construcción también concreta, pero relacionada con esa distribución perfecta y geométrica de la ciudad y en particular llevado al caso de Miletos, en este caso es diseñada por el arquitecto y Podamos. Esta sería otra utopía también en cierto modo interesante de las comunidades cristianas, ¿no? De principios de la era, en la cual estaba el papel, por ejemplo, de lo colectivo, ¿no? Algo que tiene bastante interés en el pensar el papel de la solidaridad, se desarrolló una red muy interesante de actores en la, en el que se, las propiedades eran comunes, ¿no? Tenía una serie de características que de hecho al Imperio Romano no podía, no podía permitirlo y cuando se fue institucionalizando la, estas comunidades cristianas o el cristianismo, esto fue desapareciendo, o sea, de hecho, en este, tal y como se desarrolló en un principio, no duró demasiado tiempo, pero algo también similar ocurrió y es lo que se vino a tapar el camino de Santiago con las comunidades y la red de comunidades que había, que había en Galicia, en la parte noroccidental de España y no resultaba interesante esas comunidades con unos ciertos, unos ciertos elementos de esto, de libertad y de compartir y de solidaridad, no interesaban y de algún modo y ocurrió de hecho, o sea, lo terminó tapando por completo la representación de Santiago, o sea, Santiago supuestamente además aparece en el momento en el que esas comunidades se han subyugado, se han hecho desaparecer y de esta manera se va tapando además en el imaginario colectivo, ¿no? Esta sería la de Babilonia, esta es la de Tewacán, Alejandría, que han jugado un papel importante en la historia. Esta, sin embargo, es la plantida, perdón, no la plantida, utopía, esta es la isla de utopía de Thomas Moreau. Una cosa muy interesante en Thomas Moreau, o sea, él está describiendo la utopía y sin embargo da pelos y señales de cómo es, ¿no? De dónde están los pueblos, de qué distancias hay y cómo se llega, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como es el utopos, pero lo primero que hace es una descripción muy concreta de cuál es, ¿no? Pero aún así, y a esto se refería el Gamoá, lo que intenta representar Thomas Moreau es una sociedad en la que se han superado los conflictos, ya no hay conflictos, ¿no? Ese pretender transgredir los conflictos puede estar un poco ausente o puede estar despegado de esa idea de utopía concreta, ¿no? La utopía concreta si tiene que poder resolver problemas continuamente y en cuanto tal pues los conflictos no han podido resolverse, ¿no? Otra utopía también interesante que por ejemplo ha creado todo un imaginario y sigue funcionando en Estados Unidos que se creó como la búsqueda de la libertad, ¿no? Que bueno, en realidad prácticamente todo América lo fue, en el cual hubo comunidades distintas, los subvencionistas, conotes franceses, los americanos, los católicos ingleses, los cuaqueros, los calvinistas holandeses, gente que no podía desarrollar su realidad y sus intenciones en Europa, ¿no? Buscaban un lugar donde aquello se pudiera realizar, ¿no? El propio Colón lo que él tenía también en mente era el desarrollar finalmente una ciudad que estuviera libre de todas las asperezas, ¿no? que él veía en las ciudades europeas, ¿no? Y estaba bastante movido por esa utopía que intentó llevar a cabo en América, ¿no? Pero Estados Unidos ha estado muy matizado por esa búsqueda de la libertad y de hecho vemos que pretende ser hasta ahora como el abanderado de esa libertad pese a que aquello ha quedado muy atrás, ¿no? O sea, hace mucho tiempo y la historia pues ha podido cambiar bastante, ¿no? En el siglo XVIII utopías de este tipo las podemos encontrar por doquier, pertenecen a la ilustración pero en este caso es el esquema de una salina pero podemos encontrar ciudades que todavía siguen este esquema como por ejemplo Karlsruhe tiene un centro y todas las calles están en una distribución que es muy parecida a esta, ¿no? se va buscando la distribución perfecta de donde colocar los lugares de dirección los lugares de aprendizaje los lugares de esparcimiento etcétera, etcétera Washington también en cierto modo se diseñó de una de una forma así, ¿no? Esta es otra utopía también interesante o sea, cuando se buscaba el crear la Francia la Francia la República francesa en un principio después de de 1889 este es uno de los planteamientos que se hizo vamos a hacerlo igual vamos a crear una red y fijaos que es lo que se creó o sea, la realidad se impone, ¿no? pero si si hiciéramos una comparación veríamos que es una realidad impuesta sobre un diseño geométrico ese diseño geométrico se llevó pero teniendo en cuenta la concreción ¿no? de las de las realidades sociales, ¿no? que no podían permitir el que esto se realizara hubiera sido un disparate auténtico pero de esto está llena la historia del cómo determinadas utopías abstractas al final tienen que concretarse pero si funcionan como elementos utópicos en un sentido horizontal o en el sentido positivo de vamos a modelar la realidad con el sentido de arte como decía Jorge antes de algún modo vamos a poder matizar la realidad y vamos a poder construir algo nuevo que puede contener muchos de esos elementos positivos que buscamos esta es otra utopía interesante relacionada con la que veíamos de la iluminación la del esperanza la utopía del proyecto político lingüístico en el que ya nos vamos a poder entender con una lengua común y ahí están representados el cómo hay países que tienen numerosos hablantes de estos de esperanto o en el caso de China aunque se vea así o que sean más de mil y que es el único de los pocos países que hay más es interesante que Francia o por ejemplo Alemania o Bélgica siendo realidades no tan vastas como China pues también tienen muchos hablantes pero aún así o sea no deja de ser una utopía y hay gente o sea que sigue pensando en esa posibilidad para no utilizar una lengua que sea hegemónica que sea la que se imponga porque cuando tenemos una imposición en la que no todos están en igualdad de condiciones como por ejemplo en las redes las redes digitales no todos están en igualdad de condiciones en las redes lingüísticas los ingleses o los norteamericanos están o todos los hablantes no están en igualdad de condiciones que el resto cuando nos vamos a expresar ¿no? etcétera entonces esto crea un desequilibrio de partida y yo creo que una de las cosas que apuntaba a las que apuntaba antes Silvia la lengua como espacio democrático es interesante si todos hablamos una lengua común por ejemplo pongamos en este espacio todos hablamos castellano todos tenemos una competencia suficiente para hablar en castellano y en cierto modo eso crea una democracia porque tenemos una capacidad de expresar de representar de pensar en común y que podemos compartirlo con los demás y todos lo tenemos por igual esa capacidad de representación y de expresión ayer quien mencionó lo del teléfono no está la de Inés ahora no la veo bueno pues lo que mencionó que le preocupaba qué va a pasar con las habilidades comunicativas cuando o sea con la utilización de los móviles o sea ya hay un desequilibrio comunicativo porque no todos estamos utilizando los mismos recursos y a veces en un entorno social pues uno resulta que están comunicándose con otros y no se tiene el mismo acceso a los medios esta es una utopía que ha funcionado mucho más de lo que se piensa porque es la de la selección de los nacimientos la utopía de la eugenesia en el que en el que hay muchos países donde se donde se practicó por ejemplo o sea es muy conocido lo de Alemania pero pero por ejemplo en los mismos años Estados Unidos ha sido un gran país eugenésico es interesante que uno de los que aparecen como los los grandes defensores de la de la libertad y del proyecto nazi en la segunda guerra mundial Sanon que bueno el equipo de la BEL que desarrolló los radares ellos a su vez pertenecían a un equipo que era de eugenesia en Estados Unidos que con 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 Valdemar Bush y y después vamos desarrollaron esta otra faceta distinta pero el caso es que en Estados Unidos ha habido proyectos concretos de selección de determinados matrimonios como se permiten una selección de las mejores combinaciones posibles para tener una mejora de la especie daos cuenta de también el sentido negativo que puedo tener de que voy a buscar cuál es el modelo de hombre que quiero como si eso ya estuviera acabado y como si determinados rasgos esos ya no pudieran valer para el futuro es una cancelación de posibilidades y esa cancelación de posibilidades de algún modo va cerrando horizontes y va entonces también eliminando esa posibilidad que se apuntaba ayer de que surja lo inesperado en lo cual se basa la esperanza de la vida esta es otra utopía interesante también la de conseguir una alfabetización en la cual todos nos podamos comunicar de lo cual participa este propio proyecto el primer o Sierra Pambley y aquí vemos como esa alfabetización en Europa fue llegando a tiempos distintos y como precisamente el predominio de Alemania y de Suecia por ejemplo se transcribe en que a principios del siglo XIX tienen una fuerza motora impresionante en el desarrollo de la ciencia y de hecho el peso que tiene en el desarrollo de la construcción científica alemana es fundamental y como eso se puede ir ensanchando y como más adelante sabemos que en realidad existen van apareciendo también contribuciones importantes a la ciencia y que en realidad esa utopía a la que apuntaba Volkan de utilizar la ciencia el conocimiento una lengua que todos podamos compartir de una forma lo más idónea posible que la información esté bien accesible para todos es la que puede crear unas condiciones de poder resolver conflictos de una manera muy superior a la de que solamente sean unos poquitos los que vayan buscando las soluciones esta es otra utopía también bonita la de Bauhaus en este caso absolutamente artística en la parte inferior está representado los lugares en los cuales se desarrolló pero aquí existe como una integración de las diferentes artes una visión integrada de que papel puede jugar en el conjunto de la creación artística y en su y en su papel en lo social estas son las utopías anarquistas en que países y en que lugares hubo una contribución importante otra utopía de bastante interés fijaos aquí la utopía pan árabe que es lo que tenemos aquí si vemos uno de los de los países que han tenido más importancia en el mantenimiento de esta utopía pan árabe observa la creación de una unidad pan árabe que trascienda las entidades locales y las posibles divisiones nacionales y étnicas que sin embargo nos molesta que es algo algo que estamos viviendo viviendo en la actualidad este mapa además no es del conflicto actual este mapa es de hace bastante ahí es donde se creó el partido Bars y que lo que pretende es crear con una base de laitismo y con una base de integración inclusive de diferentes religiones y diferentes culturas el crear una entidad que pueda resolver y que pueda disolver esas pequeñas separaciones o trascender ese estado nación del que hablaba Olga ayer como uno de los puntos importantes para poder crear una sociedad sostenible que en este caso para lo que es la paz mundial pues sería fundamental ¿esta utopía os suena? esto es una distopía esta es la representación de George Orwell de 1984 de como está dividido el mundo en varios bloques y como existe un terrorismo ese terrorismo internacional es el que se va explicando a la gente y el que va explicando la guerra como son las tres máximas es que la guerra es la paz una de ellas es la paz y en este caso es esos conflictos del terrorista son los que justifican el que se mantenga pues todo un aparato guerrero y que a la postre os agarantice una paz en todos en cada una de las regiones y en realidad la mayor parte de los conflictos son ficticios como se representa en la novela pero vamos a ver utopías en las cuales podríamos pensar porque en realidad estamos en trance de pensar otras realidades posibles y por ejemplo algo muy interesante es que es lo que pasa con los desechos o sea si como decía Von Lang estamos a punto de colapsar pues por qué no pensamos esta sería la situación actual tenemos tenemos una cantidad de desechos en nuestra producción industrial casi todo casi todo lo tiramos polución emisiones algo hay un pequeño circuito de reciclado y de reutilización pero si en realidad se ve cuánto es posible de reutilización posible no es posible en absoluto igual no es posible dentro de la economía política capitalista porque puede haber determinados elementos que no cuenten como 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 valor y entonces al no contar como valor es posible que ellos vamos que ese mecanismo de economía política no pueda permitir su desarrollo pero en principio o sea técnicamente socialmente es posible y no es la única manera de economía posible la economía de mercado o la economía capitalista vemos que si en realidad utilizáramos según las posibilidades la cantidad de desechos podría ser mínimos y entre la reutilización y el reciclaje y con utilización de energía o sea esto no es no es magia podríamos el resolver por ejemplo el problema de los desechos podríamos reunirnos en una en una triada de lo ambiental económico y social para resolver esos tres pilares de lo económico en realidad si bien se observa en realidad esos tres son pilares de lo económico entendido en un sentido lato y tendríamos que luchar por conseguir eso y no en el sentido de vamos a mercantilizar la evolución porque si mercantilizamos la evolución no salimos de lo anterior o sea tendremos que buscar una utopía en la que poder resolver eso esta es una representación de las movilizaciones de indignación si por ejemplo en este caso no es no sería una utopía pero si sería un análisis de la realidad en la que vemos que hay elementos que quieren en todas partes del mundo están surgiendo el deseo de que las cosas cambien la circunstancia no nos estos son movimientos de indignación que han surgido en distintas partes del mundo y también y también redes que se están creando para pensar otras posibilidades o sea también representa las utopías de estos movimientos sociales que quieren pensar en otras alternativas posibles si tenemos todo un mundo si ponemos un mapa de cuantos lugares del mundo se están queriendo encontrar alternativas pues entonces llegaríamos a la conclusión de que lo que hay que hacer es una red y ponernos a trabajar y encontrar una estrategia ¿no? para que estas sean realizables ¿no? Algo de lo que hablará Enrique mañana o sea vemos que está agotado el crecimiento en muchos países estos en rojo son los países que energéticamente en cuanto a la explotación que utiliza de sus recursos ya ha empleado más o sea estamos utilizando una por ejemplo España por ejemplo Alemania por ejemplo China la huella de las personas es mayor que los recursos que aportan entonces si el crecimiento en determinados sitios ha llegado al tope de lo que pueda aportar naturalmente sus países pues hay que hay que plantearse porque si queremos hacer que una utopía concreta pues tenemos que hacer que esta sea real igual la del jerecimiento es lo que es una utopía abstracta estas son las comunidades utópicas en el siglo XX vemos que en muchas partes del mundo se han desarrollado en el siglo XX comunidades basadas en crear o bien la igualdad o bien un equilibrio perfecto con la naturaleza de muchos de muchos órdenes distintos esta es una red más concreta y actual de las cooperativas autogestionadas en Alemania en Francia en Francia se ve aquí ampliado el Atlas este es francés hay en más sitios pero estas por ejemplo son interesantes en cuanto a lo democrático las plazas han jugado un papel fundamental en la creación de lo democrático que políticamente es fundamental la plaza de la Bastilla tenemos aquí en primer lugar la plaza la plaza Tahil la plaza de la Perla la plaza de Tiananmen las plazas la plaza del Sol podríamos también colocar como un lugar de encuentro evidentemente horizontal desde el cual se puede desarrollar la democracia es interesante por ejemplo la Bastilla fue un caso absolutamente afaroso o sea la gente si se hubiera hecho un análisis de la probabilidad de que aquellas cuatro datos que acudían un día hacia la Bastilla acabara en una revolución o sea cualquier análisis de probabilidades diría tranquilos estese usted tranquilo señor monarca porque no hay el más mínimo viso de que algo ocurra una serie se ha analizado la cantidad de coincidencias que condujo a que eso se convirtiese de pronto en un acontecimiento de masas y que finalmente desembocaran en la plaza de la Bastilla y se tomaran una serie de decisiones que creó un ciclo que por supuesto estaba dentro de lo posible porque existían una serie de desequilibrios una serie de elementos que eran que hacían que esto tuviera que ocurrir de una forma u otra y en este caso la preponderancia que había tomado la burguesía a lo largo del siglo del siglo XVIII y del siglo XVII era muy importante y las propias aporías de la monarquía y igual voy a terminar con esto en lugar de contaros y que nos va a permitir reflexionar sobre las utopías porque iba a contaros algo que igual nos iba a aburrir un poco y creo que esto va a ser más bonito y os voy a poner una película para luego poder discutir vamos una película un breve sketch por ejemplo en lo jurídico podríamos esta sería como una representación de la utopía de que hacer con la justicia y la restauración de la justicia y la reparación podemos utilizar el esquema clásico de que a los criminales se les castiga de Santas Pascuas o podemos pensar en el papel que tiene la comunidad el papel que tiene la víctima y el papel que tiene también el criminal intentar resolver el conflicto si vemos cuál es el modelo actual lo que tenemos es que estos tres actores que podrían ser los fundamentales para poder resolver socialmente el crimen pues están absolutamente ajenos o sea no se les deja tomar parte ni a la víctima ni a la comunidad ni al criminal mientras que podríamos pensar y esto ha sido también pensado en muchas ocasiones el ideal de de que hacer con ese con ese problema y también es un problema es una una utopía interesante porque el la la utopía de la vigilancia absoluta la utopía de la sociedad de la información en la que en la que además es asimétrica el sentido de la información de los de los de los ciudadanos a determinados centros que tienen mucha más capacidad de recolección de información con algo que se que se pergenió en el siglo 18 con respecto a resolver el problema del crimen que es lo que lo que hace después de ese caer la idea del panóptico y del y del gran hermano en George Sorwell pero tenemos que eso que eso está en en los en los orígenes de hecho de la de esto de la república y voy entonces a poneros conocéis Minority Report vamos a poner porque Minority Report está totalmente relacionado con esto vamos a a ver si va no queremos la policía no queremos no queremos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video